Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros del Mostrador. Hoy me acompaña Leonardo Padura. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Leonardo es escritor, es cubano por cierto, ganador del premio Princesa de Asturias del año 2015, el premio de letras. Es autor de célebres novelas como El hombre que amaba a los perros, Como polvo en el viento, y La novela de mi vida. Mira, dentro de la serie que tiene como protagonista Mario Conde, su novena novela, la última, publicada por Tusquets, tan solo en septiembre, titulada Personas Decentes, nos trae una vez más al protagonista Mario Conde. Además es una novela contada en dos tiempos, en el año 2016 y en el año 1910. Leonardo, para comenzar me gustaría preguntar, ¿cómo fue tu acercamiento desde joven a las letras, a la literatura, a la escritura? Bueno, fue un acercamiento un poco normal para alguien que lo que más le gustaba era jugar béisbol. Yo, toda mi adolescencia, mi niñez, jugué mucho béisbol y fui leyendo los libros que más o menos leía a todo el mundo. Esto, alguna novela de Salgari, alguna novela de Julio Verne. Y recuerdo como una gran conmoción, ya era adolescente, cuando leí El Conde de Montecristo de Dumas. Después, ya en la época que estaba en los estudios preuniversitarios, teníamos unos planes de estudios muy buenos en Cuba en esa época. En décimo grado se hacía todo un curso de literatura española, desde Miosí hasta la generación del 27, y ahí se tenía un poco un panorama de toda la evolución de la literatura, desde el medioevo hasta el presente. Y después en el preuniversitario empezábamos desde cero, empezábamos con los griegos clásicos y ahí con Homero. Y ahí empecé a leer un poco más, un bibliotecario que estaba ahí en el preuniversitario. Yo un día fui, porque era un folleto de la Ilíada que nos daban, con tres, cuatro cantos de la Ilíada, y me dijo, pero bueno, ¿por qué no te lees el libro completo? Y me lo leí completo, y después me leí La Odisea, y después me leí Leneida, y me fui haciendo lector. Y yo cuando terminé los estudios, en esa época, pensé estudiar en la universidad periodista. Quería ser cronista deportivo, ya que no era buen jugador de béisbol, quise ser cronista de béisbol. Y bueno, ese año la carrera de periodismo no abrió, no abrió matrícula, y por eso terminé estudiando letras. Y en la escuela de letras es que realmente empiezo ya a tener una relación mucho más cercana con la literatura. ¿Cómo era el acceso a los libros en tu juventud en Cuba? ¿Había un acceso restringido o era abierto? No, en aquella época se publicaban muchos libros en Cuba. En el año 1960-61 se funda la Imprenta Nacional, y el primer director fue precisamente Alejo Carpentier. El primer libro que publica la Imprenta Nacional es una edición de 500.000 ejemplares del Quijote, para una población de 6 millones de habitantes, es decir, que cada familia prácticamente tenía un ejemplar del Quijote. Y se publicó mucha literatura en aquellos años. Recuerdo, por ejemplo, hace 5 o 6 años, por un aniversario, no recuerdo si era de George Simenon o de su personaje Magret, me pidieron de Francia un comentario sobre uno de los dos. Y yo busqué la edición que había comprado en el año 1971 de la primera novela de Simenon que se publicaba en Cuba, El Perro Amarillo, se llama esa novela. Y cuando fui al colofón, vi que era una edición de 50.000 ejemplares. Es decir, un escritor no conocido, su primera novela publicada en Cuba se publicaba 50.000 ejemplares. Entonces había facilidad. Había determinados libros que no circulaban. Ya a partir de esa época, por ejemplo, Vargas Llosa entra en conflicto con el sistema cubano y se deja de publicar en Cuba. Guillermo Cabrera Infante sale del país, no se publica en Cuba. Pero de alguna manera teníamos exceso de esos libros. Y la mayoría de la literatura latinoamericana de aquellos años se publicó en Cuba. Muchas literaturas chilenas, los poetas chilenos, se publicaron en Cuba en aquellos años. También Huidobro, Neruda, en fin, Gabriela Mistral. Es decir, que había una gran posibilidad de lectura en aquellos momentos en Cuba a precios muy, muy, muy baratos. En este último libro, En Personas Decentes, aborda un año especialmente, si uno quisiera, notorio en Cuba. La visita a Obama, un concierto de los Rolling Stones, que además fue gratuito, un desfile de Chanel. ¿Es difícil ser escritor en Cuba y escribir críticamente a ratos sobre el gobierno, quizás, sobre la sociedad cubana? En esta misma novela hay un momento en que el personaje de Mario Conde está tratando de escribir y detrás de él, en el lugar donde él escribe, hay un cartel que dice, escribir nunca ha sido fácil. Escribir nunca es fácil, sobre todo si pretendes escribir bien. El ejercicio de la literatura implica un esfuerzo, una concentración. Si tienes talento, implica un talento, pero es un ejercicio siempre complicado. Si además a eso le sumas responsabilidades de carácter civil o social, como es mi caso, porque no creo que sea una literatura de carácter político. Yo trato de que mi visión esté en ese plano, en el plano de lo social, de lo civil, porque escribir una literatura política puede implicar una utilización política de tu literatura. Lo cual no excluye que haya elementos políticos, por supuesto, en mi obra. Si leíste una novela como El hombre que amaba a los perros, pues, por supuesto, es una novela donde hay un enorme contenido político. Está el personaje de Trotsky y toda la historia que ocurrió alrededor de él, y eso le da un carácter político mucho mayor que el que suele tener la mayor parte de mi literatura en la que hay esa mirada en la sociedad cubana, de que haya una mirada crítica, una mirada indagatoria, cuestionadora de esa realidad, pues yo creo que es parte de la propia mirada que yo tengo sobre esa realidad y que específicamente en las novelas del personaje de Mario Conde es consustancial a su intención de que estas novelas, de que esta serie de novelas haga una especie de crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea, aunque hay, como en esta misma novela, saltos al pasado, pero siempre con esa mirada que indaga, que puede tener una actitud crítica con respecto a una realidad como la de Cuba. Me gustaría volver al ejercicio mismo de la escritura. Hemingway escribía de pie, Arendt decía que solo escribía cuando podía transcribirse, ya tenía todo pensado. ¿Cómo es tu propio ejercicio de escritura? Bueno, pues depende mucho del momento en que estoy escribiendo el libro. Hay un momento de la escritura que es pensar sobre qué voy a escribir, tratar de clarificar entre las cosas que me preocupan dónde puede estar una idea para escribir algo. Cuando encuentro esa idea, me pregunto, ¿para qué la voy a escribir? Y a partir de ahí empieza entonces todo un proceso que puede ser, por ejemplo, en una novela como El hombre que amaba a los perros, que te dije, un proceso de dos años de investigación sin escribir, y después tres años de escritura sin dejar de investigar. Hay otras novelas en las que empiezo ya a escribir inmediatamente, y si tengo que hacer una investigación la hago en paralelo, o detengo esa escritura y voy a la investigación. Escribo por lo general en Cuba, por lo general en Cuba. Hay veces que puedo hacer algún trabajo fuera de mi casa, pero fundamentalmente escribo allí seis horas por día, todos los días de la semana, en la mañana, y soy muy disciplinado en ese sentido, y trato de concentrarme mucho en el trabajo que estoy haciendo, porque escribir no es fácil, ya te lo dije. Me comentabas antes de comenzar a grabar que vienes de Montevideo. ¿Cómo percibes tú hoy el mundo editorial? ¿Debe ser agotador no solo escribir e investigar, sino también dedicarse a entrevistas? Mira, esta parte del trabajo es una parte muy importante en estos momentos, porque realmente en la promoción se decide mucho del destino de los libros. Yo creo que escribir para que un libro llegue a los lectores es el propósito de todos los escritores, pero en estos momentos también tienes que hacer este trabajo de promoción. Es un trabajo muy intenso, un trabajo muy intenso, que implica, en mi caso, por muchas razones, que yo concedo un promedio de 250 entrevistas al año. Es decir, que esta es la 249, porque después tengo una dentro de un ratito. Y a veces es agotador, a veces es agotador. Ahora mismo yo vengo de una gira en España, donde hice muchísimas presentaciones. Estuvimos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Segovia, Toledo, Coruña, Bilbao, Zaragoza. Después estuve en dos festivales en Francia. Ahora estuvimos en Argentina, Uruguay. Ahora terminamos acá en Chile. Dentro de un mes estaré en la Feria de Guadalajara. Dentro de otro mes estaré en el High Festival de Colombia. Y así, es una maquinaria que no se detiene. Y entre un momento y otro me concentro con esa disciplina que tengo en el trabajo propiamente de la escritura. No me molesta hacer ese trabajo. Me gusta mucho viajar. A veces puede ser muy cansado. Hoy mismo es un día muy agotador de este recorrido, porque además ya acumulo días en esta función. Pero lo hago con la convicción de que es necesario y de que es una parte del trabajo. Y lo asumo como tal. 250. Impresionante. Sí. Hablemos de Mario Conde. Es la novena novela que tiene como protagonista, Conde. ¿Cómo ha ido evolucionando y cambiando Mario Conde a lo largo de toda esta historia? Mira, ha evolucionado y cambiado mucho y poco. Mucho y poco. Conde es un personaje que yo creo, para una novela, en un momento, en el año 1990, se publica en el 91 en México, pasado perfecto. Era policía porque era necesario que fuera policía para poder investigar un crimen de sangre. En ese momento, la trama se desarrolla en el año 1989. Conde tiene 35 años. Y a partir de ahí escribo otras tres novelas que conforman una serie que se llama Cuatro Estaciones. Son como cuatro grandes capítulos de una misma historia, un mismo año en la vida de Conde, ese año 89, con 35 años. Ahí ya se ven características del personaje, sus intereses literarios, su mirada indagadora de la realidad, su relación con los amigos, su ética. Conde, desde el principio, es una persona decente para que eso le dé una estatura moral que pueda juzgar a los indecentes. Y entonces, en la cuarta novela, deja a la policía. Era un personaje que, inevitablemente, tenía que dejar de ser policía. Era un policía demasiado heterodoxo, demasiado, un poco verosímil en cuanto a los reglamentos, los códigos de una policía real. Lo recupero para una novela que se llama Dios Hemingway, en la que ya Conde se dedica a comprar y vender libros viejos. Y ese oficio es muy importante en la novela siguiente, que se llama La neblina del ayer, porque es una novela a partir de libros. Es una novela a partir de libros. Y, bueno, sigue evolucionando en el tiempo, después aparece en la novela Herejes. Sin ser el protagonista, es personaje en esa novela, la transparencia del tiempo, y ahora personas decentes. Todo esto hace que Conde haya hecho un recorrido de 25 años, en los que, como te digo, ha cambiado poco en sus gustos, sus fobias, sus convicciones. Va envejeciendo, va teniendo una visión más desencantada de la realidad, porque la realidad es más desencantadora cada vez, y siempre con una cierta ironía para reflejar la realidad, porque esa ironía es defensiva, y también con una sensibilidad muy grande para poder hacer ese reflejo. Y todo esto ha ido construyendo, como te digo, una crónica de la vida cubana contemporánea en todos estos años, desde una perspectiva muy de mi generación, con un hombre de mi generación, con unas experiencias muy similares a las mías, con determinados gustos parecidos a los míos, y esa cercanía hace que me sea muy fácil a través de él mirar la realidad cubana y tratar de convertirla en un tema de análisis, pero que sea un análisis que esté hecho con la perspectiva de una obra de arte. Es decir, yo no trabajo con conceptos, trabajo construyendo historias, y de esas historias es posible leer conceptos. ¿Cómo es tu generación en Cuba, tu rango etario en Cuba? ¿Tú ves en tus conciudadanos una representación también de conde, quizás? De cierta forma, sí. De cierta forma, sí. Este conde, que tiene una vida precaria en estos momentos, es una representación de mi generación. Tal vez no ha habido una generación mejor que la mía en la historia de Cuba. Es una generación que masivamente llega a la universidad. En una novela como Polvo en el Viento que tú mencionas, es muy evidente que estos personajes son un médico, un arquitecto, una ingeniera, un químico, un matemático, un diseñador, en fin, arquitecto, y una generación muy preparada, una generación que en un momento determinado de ese desarrollo posible se vio bastante frustrada y que va llegando a una vejez en la cual el mismo hecho de vivir en un país que está, ha vivido una larga crisis de la cual no sale y que en estos momentos esa crisis es más crítica, pues hace que se sientan un poco descolocados y un poco mal recompensados con respecto a lo que se les pidió, a lo que hicieron, a lo que entregaron y a lo que reciben ahora. Me gustaría para terminar preguntar sobre tu relación con los libros, como eres tú, Leonardo Padura, respecto de tus libros, si los rayas, los pierdes, los regalas, si acumulas quizás mucho y qué estás leyendo actualmente. A ver, desde hace varios años estoy leyendo mucho en formato electrónico. ¿Por qué? Porque como viajo tanto me es mucho más cómodo, por supuesto. Hubo una época en que salíamos de viaje y mi mujer y yo teníamos que salir con siete, ocho libros que no hubiéramos leído ninguno de los dos para cuando se le terminara uno, pasárselo al otro y así nos íbamos compensando. El libro electrónico nos resuelve ese problema porque lleva ahí una biblioteca. Me resuelve un problema práctico muy importante y es que como viajamos tanto no todos los hoteles tienen buena luz para leer y entonces cuando tienes un Kindle puedes, por ejemplo, anoche mi esposa ya se iba a acostar y yo apagué la lámpara para que ella pudiera dormir y yo seguí leyendo un rato más en mi Kindle sin tener que molestarla. Y eso también ha significado que han entrado menos libros en la casa. Tengo una biblioteca bastante grande, yo tengo un estudio donde trabajo y ahí hay libros muchos libros pero hay un librero en el garaje donde guardo el auto un librero en el garaje de mi madre en la casa de mi madre en lo que era supuestamente iba a ser el vestidor de la casa hay varios libreros hay un librero en casa de mi suegra entonces los libros un poco han sido como una invasión. le tengo gran amor a esos libros hay libros que sé que no voy a leer más pero me cuesta mucho trabajo desprenderme de ellos y hay algo que sí me molesta mucho y es que yo presto muchos libros no soy en ese sentido nada avaro porque tengo la posibilidad de tener acceso a libros que la mayoría de la gente en Cuba no tiene acceso y le presto los libros fundamentalmente a personas que conozco que son mis amigos y ya que estamos hablando de ese tema y esto es algo que va a circular en las redes aprovecho para ver si el cabrón amigo mío que se quedó con el libro y Dios entró en La Habana de Vázquez Montalbán dedicado por Vázquez Montalbán en libros en que yo le ayudé a hacer la investigación en La Habana si ve esto esto toma conciencia de que debe devolver alguna vez ese libro sería muy bueno que esta entrevista tuviera ese fin ese objetivo sería ideal bien no me contaste que estás leyendo ah bueno ahora estoy es que estoy haciendo unas crónicas unas críticas muy personales para el sitio Infobae estoy publicando una al mes y acabo de leer una novela de la que acabo de escribir esa reseña y es una novela de las esta es como la sexta crítica que escribo en la que hablo de por qué una novela que aparenta ser muy buena y tiene el empaque de una buena novela es una mala novela se llama la trama y es de una escritora norteamericana que se llama Ann Holmes no sé qué cosa pero la trama se llama y me dio me molestó mucho leer la novela porque porque empieza como si fuera un libro realmente interesante además viene con anuncios que hacen pensar y dudar mucho de de los juicios de otros escritores por ejemplo Stephen King dice que es la mejor novela sobre escritores y literatura que ha leído lo cual me hace dudar mucho de las lecturas que ha hecho Stephen King sobre escritores y literatura si dice que esa es la mejor que ha leído espero que esta entrevista sirva para que te devuelvan el libro para que mi mamá entienda también cuando guardo libros en su casa sé que te lo agradezco agradezco infinitamente esta entrevista también muchas gracias Leonardo gracias a ustedes hasta la próxima gracias